Y llegó este tiempo, y Abraham estaba determinado que él no quería que su hijo se casara con una incrédula. Eso sería una buena decisión para los cristianos hoy día, quienes son hijos e hijas de Abraham. O sea, hacer la misma decisión acerca de sus hijos. Ahora, no importaba qué tan bonitas fueran esas muchachas incrédulas y qué tan buenas mujeres fueran. Pero Abraham no quería a su hijo conectado con ese tipo de cosa. Y así que él tenía que tener un tiempo de decisión para decidir con quién él se casaría. Y entonces llegó el tiempo para él decidir a quién enviaría para escoger a esta novia para Isaac. Y cuando ese momento llegó, él examinó a todos sus siervos. Y nosotros aprendemos aquí una preciosa lección de Abraham, un tipo de Dios, el Padre, buscando un siervo para ir a encontrar una novia para su hijo. Eso es lo que el Padre está haciendo hoy día. Él está examinando su grupo para ver si hay alguien sobre quien él pueda poner su confianza que llevará el mensaje que él envía a la novia. Y él decidió que Eliezer era el escogido por cuanto él había encontrado en Eliezer un siervo de confianza. Él había sido fiel, verdadero, recto, justo y honrado. Esa es la clase de siervo que Dios puede escoger para llevar un mensaje de él a su iglesia. Uno que ha sido probado ser justo. ¿Recuerdan mi sermón la vez pasada aquí acerca de escoger, o sea, la colocación de un hijo? ¿Cómo era él probado primero y luego adoptado dentro de la familia o posicionado? Y Eliezer cumplió con los requisitos que Abraham estaba demandando. Y Abraham representa el siervo modelo. Ustedes han leído la historia en Génesis 24 de cómo él no se marchó hasta que fue enviado. Hay muchos que van simplemente por el dinero que pueden sacar de ello. Estos otros van para hacerse un gran hombre para ellos mismos. Hay otros que van para hacerse populares. Hay otros que van debido a que un sistema de hombres los envía. Pero hay quienes esperarán hasta que Dios los envíe. el siervo modelo hará eso. Y noten cuando él se marchó él fue solamente a donde fue enviado. No sólo acá por cuanto había más dinero o allá por cuanto hay grandes multitudes él fue exactamente a donde fue enviado. Dios anda buscando hombres hoy día que se moverán cuando el espíritu se mueva a donde sea que él los envíe. Ese es un siervo modelo. y no sólo eso pero cuando llegó al lugar en donde su mensaje había de ser dado él nunca se jactó de sí mismo. Él nunca habló de qué tan grande era él o de qué tan estupendas fueron sus reuniones o de algo grande concerniente a sí mismo. Él no era un jactancioso o soberbio. pero él sólo habló de su Señor y de las riquezas de su Señor y que su Señor tenía un hijo que sería heredero de todo lo que su Señor tenía. Qué cuadro tan hermoso de un verdadero siervo de Dios. toda su atención está en su Señor diciéndole a la gente no acerca de sí mismo sino acerca del Señor y del Hijo y que él va a ser el heredero de todas las cosas. Él se la pasa hablando tanto acerca del Señor y del Hijo a tal grado que no tiene tiempo de jactarse de sí mismo o de su gran sistema o su denominación o alguna afiliación que tiene él. Todo el énfasis es para el Señor. Ahora, Eliezer estaba enfrentando un gran problema como los ministros lo están hoy día. Había muchas mujeres de las cuales podía escoger y la escogencia tenía que ser urgente. No tenemos tiempo para sentarnos y pensarlo o preguntarnos. Tenemos que tomar la decisión rápidamente. El tiempo está a la mano. Puede que haya personas sentadas aquí esta noche que pueda hacer que esta sea su última oportunidad para hacer su decisión. Es urgente. No corra el riesgo dejándolo para mañana. Puede que mañana nunca llegue para ustedes. Como una mujer en una ocasión que pensaba que estaba enamorada de dos hombres y ella no sabía con cuál de ellos casarse y ella por un momento pensaba que se casaría con uno de ellos y entonces pensaba que se casaría con el otro y ella esperó demasiado para decidir y perdió a ambos. Más vale que vigilemos la decisión debe ser rápida. Por otro lado el siervo no estaba satisfecho con solo ir. Él quería algún tipo de garantía y él siguió insistiendo que si la mujer no quiere venir. Cuando yo le diga estas cosas que si ella no viene entonces ¿qué? Entonces él tenía que hacer una decisión entonces cuando él oyó decir de los labios de su señor el ángel de Dios irá delante de ti. Oh a mí me encanta eso mucho. Eso allí simplemente encaja con mi caso mismo. El ángel de Jehová irá delante de ti y él la persuadirá a ella. Dios envió a su ángel con su mensajero. Dios hace eso ¿saben? Esa es de la manera que él lo hace. Él envió a Daniel él envió a otros y él envió a un ángel con ellos. Así que él lo hace de la misma manera cada vez pues es su manera de expresarse y él dijo los ángeles de el ángel del cielo irá delante de ti. Oh sí hay veces cuando uno tiene que hacer decisiones difíciles hay veces cuando uno tal vez en su edad media usted ha recibido su última ganancia y usted ha puesto un poco aquí y otro poco allá pero ahora usted ha llegado a un punto tal vez que ese dinero tiene que ser invertido en algún lugar usted tiene que hacer una decisión en donde pondrá ese dinero y antes de invertir ese dinero usted primero encontrará un lugar en donde esté depositado sin problemas o tenemos cosas hoy día que ofrecen riquezas de la noche a la mañana invierta aquí que mañana será un millonario pero usted no pondría su dinero en un lugar como ese debido a que son sus ganancias de toda la vida entonces que va a ser uno con toda seriedad y sinceridad uno busca una empresa confiable que ha sido probada y examinada una que es segura y allí uno invertirá su dinero debido a que uno no quiere nada con esas cosas que no son dignas de confianza y si uno es sincero con uno mismo y se preocupa bastante en cuanto a su decisión acerca de sus ganancias de toda la vida cuanto más sincero debiera uno ser acerca de su religión y su salvación no debiéramos dejarnos engañar por algunas de estas ideas que no son dignas de confianza o poner el nombre en el registro de una iglesia y estrecharle la mano al predicador eso no funciona yo les recomendaré a ustedes esta noche una antigua institución fiable que fue fundada en el día de pentecostés cuando el espíritu santo descendió a morar entre los hombres es la empresa más fiable que yo conozco para invertir su alma y su futuro eterno es una experiencia pentecostal chapada a la antigua ha sido probada a través del tiempo y comprobaba que es la verdad los dos mil años no la han cambiado para nada y los mismos beneficios que fueron pagados en pentecostés todavía están siendo pagados por esta empresa el don del espíritu santo el poder de sanidad el ver visiones ángeles apareciéndosele a uno y el ministerio que tuvieron los apóstoles que los sacó adelante los llevará a ustedes al destino de sus almas tan seguro como los llevó a ellos yo no puedo confiar mis ganancias de toda la vida si las tuviera sobre algo que no es digno de confianza y yo no quiero ninguna de estas pequeñas organizaciones que han surgido por ahí en estos últimos días ni mi nombre en un registro o alguna clase de pequeña sensación yo quiero esa fiable experiencia antigua haga su decisión para hacer una confesión firme y espere hasta recibir esa experiencia que lo lanzará hacia la eternidad fue buena para Pablo y Silas le hizo bien a Pedro esa noche en la cárcel el día siguiente iba a ser decapitado y el ángel del señor entró como una columna de fuego y lo tocó y lo liberó ese mismo ángel todavía está listo para ayudar en esta noche todavía acompaña a la empresa del espíritu santo y a la iglesia del dios viviente el mismo ángel de dios que estuvo con Pablo en ese mar tormentoso esa noche cuando los diablos se regocijaban y se reían cada vez que relampagueaba sobre las olas él salió corriendo de allí con toda confianza y dijo el ángel de dios de quien soy siervo ha estado conmigo ninguna alma en este barco se perderá yo les recomendaría esa empresa es fiable es gracia torre fuerte es el nombre de jehová a él correrá el justo y será levantado solo deposítense esta noche en esa cuenta dios cuidará de los suyos el depósito está seguro va acompañado por ángeles y tiene señales y prodigios y visiones y demuestra la evidencia directa de la resurrección del señor jesús si yo la deseo esa religión chapada a la antigua es suficiente para mí hizo llegar a mi padre anciano hizo llegar a pablo y silas hizo a pablo cuando le iban a cortar la cabeza decir he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo yo recomiendo altamente esa fe si ustedes están a punto de decidir en esta noche y todavía no han decidido si serán metodistas bautistas pentecostales o presbiterianos permítanme introducirlos a la religión chapada la antigua pues es buena ustedes pueden tener la confianza en sus almas que él los sacará adelante el y ser cuando se aseguró que el ángel iría delante de él entonces podía decidir ir debido a que él tenía algo que lo respaldara yo creo que eso debería ser la seguridad de todo hombre de Dios que predique el evangelio que él tiene algo positivo de Dios que respaldará lo que él predica si ustedes no lo tienen hermanos es para ustedes Dios aún envía a su hombre con un ángel delante de él cuando él sale a llevar el mensaje a la iglesia no sólo eso pero cuando Eliezer salió de viaje el padre de Isaac quien representó al padre de Cristo cargó toda esa caravana de camellos con regalos preciosos para la novia oh me siento religioso ahora mismo oh como amo a Jesús él cargó a los camellos de regalos preciosos para dárselos a la novia y nunca le dijo a ella que eran para otra generación o para otro día sino que eran para la novia y todo verdadero siervo de Dios que ha sido enviado tiene un libro repleto de promesas divinas que él puede ofrecerle a la novia estoy tan contento por ello él tiene regalos allí para ella y él no le privará ninguno de ellos él dará a cada uno de ellos justamente un verdadero siervo un siervo modelo un siervo a quien Dios puede confiar él no tratará de esconderlos de ella por cuanto él sabe que ella es la reina venidera oh no quitará el bien a los que andan en integridad que todo lo que pidiera y sonando creed que lo recibiréis y os vendrá si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedí todo lo que queréis y os será hecho el libro está lleno de esto y toda promesa en el libro es de ustedes usted de la novia él llegó al pozo en el tiempo del atardecer ahora llegó el momento cuando Eliezer tuvo que hacer otra decisión él tenía que hacer una decisión si confiaría en su propia opinión acerca de la mujer o confiaría él en la opinión de Dios acerca de la mujer o como los verdaderos siervos confunden eso tanto ellos se fijan en alguna gran iglesia fina una jezabel pintada y dicen ahí es a donde el señor me está llamando por cuanto sus intelectos les han dicho que el doctor fulano de tal predica allí permitan que Dios les hable a ustedes acepten la decisión de Dios sobre quien será la que con quien ustedes entrarán en compañerismo no importa en qué nivel sea vengan de todos modos permitan que Dios hable y era en el tiempo del atardecer cuando él llegó al pozo cerca de la ciudad y fue como en ese tiempo que Rebeca tenía que hacer una decisión yo creo que el ángel de Jehová se le adelantó como por media hora porque él enviará a sus ángeles delante de ti y entonces preparará el camino tuvo que haber sido el ángel de Dios quien le habló al corazón de Rebeca y le dijo ve a conseguir el agua y Rebeca vino al agua de la vida en el tiempo del atardecer ¿captan el cuadro? es la iglesia en los últimos días en el tiempo del atardecer las luces del atardecer están aquí es el tiempo que el ángel de Jehová en lo sobrenatural se está revelando el mismo a Rebeca la novia de Isaac y de alguna manera u otra ella ha sido impulsada a ir a las aguas de la vida amén oh mi corazón está dando saltos de gozo casi ni puedo predicar al pensar de eso el tiempo del atardecer ha llegado el ángel de Jehová está en el mensaje sale y convence a Rebeca a que venga a las aguas de la vida es el mover de lo sobrenatural el y ser empezó a orar oh Jehová Dios permite que algo sobrenatural ocurra que cosa tú has enviado a tu ángel delante de mí ahora permítele que haga algo yo sé que él ha ido delante de mí y permite que la doncella que venga y me dé de beber de su cántaro que también le dé de beber a mis camellos sin preguntarme que esa sea y no acababa de decirlo cuando Rebeca llegó Dios llega en el momento preciso tan pronto como sus corazones se ponen a hambriar y a tener sed de Dios algún tipo de avivamiento del Espíritu Santo comenzará en algún lugar algo acontecerá un vecino sanará y vendrá a decirles al respecto algo acontecerá para dejarles ver que el ángel de Jehová se está moviendo ¿Por qué es que Rebeca actuó tan repentinamente? ¿Por qué es que ella fue a las aguas de la vida tan deprisa? ¿Por qué es que el ángel podía hablarle a ella? Porque ella era parienta con sanguínea de Isaac y ese es a quien el ángel puede hablarle esta noche a un pariente con sanguíneo por la sangre nosotros nacemos en el cuerpo de Cristo Rebeca era la misma prima de Isaac por medio de ambos padres lo cual los hizo a ellos parientes con sanguíneos y la novia de Jesucristo es santificada por medio de la sangre de Cristo y es un vaso abierto para que el Espíritu Santo le hable con razón ella vendrá a las aguas de la vida el que oye que venga a las aguas de la vida gratuitamente la novia dijo ven el que tiene sed que venga bien aventurado los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados es una promesa del padre ella hizo sus decisiones rápidamente obsérvela entonces que tan rápida es ella en la reunión rápidamente si es que están ordenados a vida eterna ellos lo sabrán hay algo en el mensaje que los conmueve eso es lo que conmovió a Rebeca el mensaje la conmovió el ángel la estaba conduciendo que no pueden ver el cuadro el ángel de Jehová la estaba conduciendo entonces ella fue conmovida e inmediatamente cuando ella le dio de beber a los camellos se le dio los regalos él comenzó a sacar el pendiente que significa que la fe viene por el oír ven ustedes le puso los brazaletes que son las obras de sus manos él la preparó tan pronto como ella comenzó a dar de beber dar las aguas de la vida testificar decirle a otros divulgar el mensaje díganles que les ocurrió a ustedes y entonces había otra gran decisión que tenía que hacerse entonces después que ella fue dada enseguida los padres dijeron bueno quisiera solo permítele que se quede aquí como por diez días permítele que se quede aquí alrededor del ayudamiento hasta que sienta que ella en verdad está decidida a irse o no yo no le tengo mucha confianza a una persona que espera aún hasta el día de mañana para decidir pero el mensaje había conmovido a Rebeca ella estaba satisfecha que el mensaje era de Dios así que los padres dijeron oh permítele que se quede aquí durante un tiempo se le pasará a ella solo es un poco de emoción ella fue a ese avivamiento ¿saben? y pero oh entonces el verdadero siervo dijo no no nos molesten no me detengan muchos de los siervos de Dios han sido obstaculizados por decisiones aplazadas no me detengan ya que Jehová me ha enviado ya que ha sido bueno conmigo no me detengan entonces ellos dijeron que ella decida por sí misma ahí es donde uno está esta noche uno tiene que decidirse entonces ellos llamaron a Rebeca y le dijeron ¿irás tú con este balón? ¿o quieres quedarte aquí durante un tiempito más para ver si en verdad quieres hacerlo? ella dijo yo iré ella estaba lista su decisión fue hecha rápidamente hecha de haber Gracias.